Ha terminado la segunda jornada de la Copa Mundo en Qatar. Inicialmente tuvimos una victoria contundente, sin ningún tipo de objeción de la selección de Inglaterra. Creo que todos la esperábamos frente a Irán. Pero lo que llamó la atención de esta victoria del equipo inglés es la capacidad goleadora, la juventud que tiene Inglaterra. Que no solamente porque le ganó a Irán, sino desde un principio se ha convertido en una de las favoritas y de las que puede llegar fácilmente a pelear este título, este Mundial de Qatar. Un equipo reitero, mezclado, juventud, vale la veteranía de algunos de sus elementos, pero lo más importante fue la contundencia. Cuando tenés un equipo débil hay que golearlo, que fue el error quizás que cometió el equipo ecuatoriano. A propósito de Ecuador, a segunda hora tuvimos la oportunidad de ver al equipo de Holanda. No le gusta que le llamen a Holanda, sino no quiere que lo llamen como Holanda, sino como tienen que ser Países Bajos frente a Senegal. En un partido sabroso, en un partido con mucho fútbol, con mucha dinámica, con pelota, elaboración de juego. Los holandeses o en el equipo del fútbol holandés, a veces se me va el nombre, a veces estoy acostumbrado a llamarle Holanda. Vi mayor dinámica, mayor rapidez, contundencia, buena llegada, team 2-3 llegué, mientras que en Senegal había mayor elaboración. De pronto, largo el resultado, sí, pudo haber sido más corto, porque Senegal, sobre todo en la segunda parte, tuvo mayor posibilidad, pero reitero, concreto, rápido y sin problema, el equipo holandés. Ya, al final, vimos a Estados Unidos, que parecía, tenía un triunfo sin problema, frente a Gales, pero apareció Gareth Bell, después de que Gua había hecho el primero, Gareth Bell, después de 64 años, anota para el fútbol galés, en una Copa Mundo, el jugador que había dado el gol de la clasificación, también dio el gol para que tuviera su primer empate el equipo galés. Bien, por, vale, yo creo que Gareth Bell, varios, Gareth Bell, tuvimos la oportunidad, varios de hacer fuerza, porque hicieron un gol, y tuvo que hacerlo. Mañana veremos en la primera jornada de Argentina, esperemos saber con qué va a parecer el equipo de Messi, un equipo suave, su contrincante, un equipo que seguramente no va a tener problemas, Argentina, pasar por encima. De resto, el Mundial ha corrido sin inconvenientes. Parece ser que en el juego, entre Países Bajos, frente a Senegal, abrieron la puerta para que ingresara el público. Y muchos diciendo, miren, abrieron la puerta, a mí no me importa, si la boleta es gratuita, es paga, ni me va, ni me viene. Lo que me interesa es ver el estadio lleno, y que se siga disfrutando del fútbol. De ahí en adelante, reitero, veo a muchos comunicadores, en especial, tratando de hacer su película para ganar likes, para ganar retuits, para ganar favoritos, y para hacer crecer sus cuentas. Es lo que he notado, esperemos saber si es así o no. Va fútbol, mañana, en la Copa Mundo, en Qatar. Un abrazo.